...frenética, un día menos falta para el cierre de las alianzas y sucede esto. El candidato a vicepresidente en la fórmula de Cambiemos es Miguel Ángel Pichetto. Sí, si ahora están prendiendo el televisor es Miguel Ángel Pichetto. Sorprendió el presidente de la república, es un anuncio que iba a ser mañana. Miguel Ángel Pichetto es desde el 2001 legislador nacional, está en el senado de la nación, fue diputado nacional, fue diputado provincial por Río Negro, hizo todo el cursos honorum del peronismo, por decirlo de alguna manera, fue concejal de su pueblo en Río Negro, se llama Sierra Grande, fue intendente de Sierra Grande, nació en Banfield, tiene 59 años, o 58 años, 58, ¿no? Y hoy Mauricio Macri anunció por Twitter que iba a ser su candidato a vicepresidente de la república. Miguel Ángel Pichetto fue el jefe de la bancada del Senado desde el 2001 hasta ahora. Fue dualdista, menemista y kirchnerista y esto él lo resalta como una virtud, porque el 10 de diciembre, cuando terminó el mandato del 2015, de Cristina dijo, ahora soy un libre pensante. Es muy respetado en el peronismo, los intendentes del conurbano bonaerense lo estiman mucho, todo el mundo le debe algún favor en el buen sentido, porque manejó el Senado durante buena parte de las últimas dos décadas y Macri sorprendió así al PJ, que mientras él anunciaba esto por Twitter, se estaba reuniendo el PJ con Sergio Massa, que ahora tiene que definir si arregla o no con el kirchnerismo, lo cual por ahora va a ocurrir y está generando un sisma dentro de su propia dirigencia, porque hasta ahora Massa fue muy crítico del kirchnerismo. Anoche fue la última charla que tuvo Massa con la gente de María Eugenia Vidal, porque también negociaba con Vidal. Después de un no de Massa, el gobierno decidió no sacar este decreto que permitía a las colectoras y la alianza con Sergio Massa, y hoy se apuró Macri, incluso algunos amigos de él no sabían que iba a anunciar una fórmula que estaba consensuada con el radicalismo, con Elisa Carrió y con los demás socios de Cambiemos. Al respecto, hay que contextualizar también lo que sucedió este fin de semana, ¿no? Ese espaldarazo que recibió Cambiemos con la victoria en Jujuy y además con una victoria que tiene detrás una estrategia muy similar a esta. Gerardo Morales gana conteniendo dentro de Cambiemos mucho peronismo. Claro, a ver, la convención radical, la última convención radical, el mandato que le dieron a la jefatura del partido fue ampliar Cambiemos. Dicen en el radicalismo que con un radical en la fórmula vicepresidencial de Macri no se iba a ampliar Cambiemos. Esto estaba consensuado, una de las personas que más impulsó la candidatura de Miguel Ángel Pichetto acompañando a Macri fue Ernesto Sanz, entre otros. Había mismo el presidente, con el presidente venía hablando esto hace tiempo. El presidente lo que hizo hoy fue hacerle peronismo al peronismo. Sorprendió al PJ nombrando como precandidato vicepresidencial en su fórmula un hombre que es de alguna manera el CEO del partido justicialista en todo el país. Pichetto habla con todos los gobernadores, los intendentes, los K, los no K, salgo con Cristina, con quien está muy enfrentado. Todo el mundo le da un favor en un buen sentido, digo yo, y esto es lo que cree Macri que lo puede beneficiar. Pichetto hoy habló, dio una conferencia de prensa, respondió preguntas, demostró que va a ser un buen vocero para el gobierno, eso tomaron nota en la Casa Rosada. Así es, sin ningún tipo de resquemor, habló de compartir una visión capitalista, de abrir la Argentina al mundo. Por supuesto, ha cimentado también buena parte de su discurso en uno de los fuertes del gobierno que tiene que ver con la política exterior y habló de la importancia de tener una figura presidencial fuerte. Pichetto yo dije fue dualdista, peremista o kirchnerista, pero siempre fue fiel a sus jefes. Y eso es lo que Macri tuvo en cuenta para elegirlo, entre otras cosas.